Bueno, es lo que vamos a intentar explicar durante el informe de hoy. Estos audios son muy importantes, son una prueba fundamental, seguramente en este proceso de investigación. Y estas declaraciones tan fuertes, tan potentes de Carolina H. tienen que ver en todo aspecto, en estas audios de grabaciones de llamadas entre ella y Francisco Gustillo, con una conversación en particular, que es su conversación con Guillermo Maciel, subsecretario actual del Ministerio del Interior, en el pasado. Son audios, no, mensajes que nosotros conocimos, la población conocido más adelante, y vamos a hacer un poco de memoria en unos minutos nada más. Pero toda esta conversación entre Gustillo y H, en realidad versan sobre el contenido de estos chats y sobre entregarlos o no, frente a la división jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, a solicitud de la justicia. Entonces, es una conversación que se basa en esto. ¿Y por qué H revela estas conversaciones? Además de porque está siendo, evidentemente, bueno, entrevistada como indagada por la Fiscalía. Bueno, porque ella entiende que no hizo nada ilegal y que además, como lo escuchábamos recién, la querían forzar a realizar actos que no estaban dentro de la norma. Las conversaciones que vamos a escuchar en un momento y que divulgó búsqueda, como decía anteriormente, fueron el 14 de noviembre, cinco días después del fallo judicial, justamente que solicitaba la entrega del contenido de un expediente dentro de Cancillería que debía contener estos mensajes, estas capturas de mensajes entre H y Maciel. Y este fallo judicial se dio justamente en el marco de la causa sobre los pasaportes de Marcet. El primer audio que vamos a escuchar es Carolina H hablando con Bustillo, como lo decíamos, diciendo que tiene todo preparado y eso entre lo que tiene preparado, asumimos que están estos mensajes entre Maciel y ella, para que inviárselos a la división de jurídica que lo estaba solicitando para, como decíamos, poder presentarlos ante la justicia. Contame. No, ya tengo todo casi el que he preparado para mañana para presentar. Aguanta, aguanta a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Déjame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que por lo menos, viste, no guaranqués con las preguntas, que mande un tercero y que no sea, viste, tan incisivo, no sé, que nos dé una salida para evitar que te hagan los whatsapp. Sí. Yo creo que no hay manera de sacar esos whatsapp. Bueno, por eso, por eso te digo, busquemos la vuelta, viste, para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan re pegada al cohete, al cohete. Más al Ministerio del Interior, me parece. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero por eso, déjame hablar con Mata a ver si hay algún tipo de forma que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, bueno, te pidió dos veces, bueno, no sé, que busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, viste, que te pida, no sé, no sé, se me ocurren a mí las comunicaciones así en forma genérica y que ahí te de una salida. Claro, pero después, esto mismo me lo va a pedir, me lo va a pedir la Fiscalía. Está bien, pero eso es otro cantar. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola y llevándola. Recordemos que estos mismos chats de los que están hablando el Canciller y la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores son los chats a los que, dice Carolina H., le pidió la fluff, fueran borrados. O sea, estamos hablando de los mismos chats. ¿Qué dicen esos chats? Bueno, justamente, nos parecía importante en este contexto poder recordar qué era lo que decían estos chats. Y vamos a empezar a comentarles. Primero que estos chats los conocimos tiempo después porque los publicó la diaria y se conocieron por esta acción de la justicia justamente que fue motivada por una solicitud del Frente Amplio de conocer, de la oposición de conocer las conversaciones de las autoridades en torno al pasaporte de Marcet. Vamos a empezar a compartir en pantalla algunas de estas conversaciones que se tuvo el 21 de septiembre, fue la primera, entre Maciel y H., en la que Maciel le dice, hola, Caro, llamame que necesito hacerte una consulta. Cinco minutos después escribió, queremos saber con qué tipo de documentos ingresó y qué número de documento utilizó, haciendo claramente referencia a Marcet. Y Carolina en ese momento le dice, apenas sepa algo, te aviso. Luego, un mes y diez días después, el 3 de noviembre, otra conversación más en la que dice, hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Esto lo escribió Maciel y agregó un minuto después, queremos saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. En ese momento H le pone, hola, te averiguo. Sin embargo, no hay averiguación por parte de H. Y es por eso que el 5 de noviembre, es decir, dos días después de esta conversación, Maciel llama a H para ver si tuvo alguna novedad. H no contesta y le escribe, cuando puedas, llamame. Y casi una hora y media después, H le contesta al subsecretario del Ministerio del Interior que sigue detenido. O sea que esto era todo lo que sucedió cuando todavía, desde aquí, no teníamos conocimiento de nada de esto. Esto sucedió en el mes de septiembre, octubre, noviembre de 2021. Algo que sucedió en Internet que conocimos mucho tiempo después a raíz de esta fuga de Maciel, como decíamos. Previa a la entrega del pasaporte, por supuesto. Claro. Exacto. ¿Y por qué Bustillo quería ocultar estos chats? Bueno, en realidad lo que se generó luego en esta conversación con H es que estos chats lo que hacían era contradecir justamente lo que Bustillo había dicho en la interpelación. Porque Bustillo en la interpelación dijo que fue el 22 de agosto del año pasado, en 2022, cuando ya se conocía lo que había sucedido con Marcet, pero todavía no se conocía el contenido de estos chats, que hasta el día 3 de marzo de 2022 era un trámite administrativo, lo vinculado a su pasaporte, y en noviembre de 2021, es decir, cuando se dieron estas conversaciones que estábamos viendo, nadie sabía quién era Marcet. Es decir, estas conversaciones que Bustillo quería ocultar de alguna manera, que no quería que llegaran a la justicia, lo que hacían era contradecir lo que él mismo había dicho el 22 de agosto frente al Parlamento. Antes de seguir, si te parece, Julieta, ¿podemos saber quién es este Carlos Mata, del que habla Bustillo en la conversación con H? Carlos Mata es un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que estaba en ese momento encargado de la división de jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy en día figura en otro cargo en la web del Ministerio, justamente en la web de Cancillería, como encargado de asuntos limítrofes y fronteras. Pero lo que quería saber Bustillo, en realidad, era si este funcionario podía tener alguna influencia por sobre quienes trabajan en la división de jurídica, que eran quienes estaban enviando estas preguntas, es decir, estas solicitudes que Carolina H. tenía que responder para que ellos hicieran frente a la justicia. Así que eso fue una de las vías de ocultamiento. Primero, ver si desde Cancillería, desde la edición jurídica de Cancillería podía no solicitarse esa información, no solicitarse los mensajes. ¿Y qué es lo que sugiere Bustillo, además de que no se los den desde Cancillería? Bueno, lo que pide es, en un audio que vamos a escuchar ahora a continuación, que H pierda su celular. Bueno, ¿y qué sucedió efectivamente con la solicitud de esta información por parte de jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores para ser entregada a Fiscalía? Bueno, lo escuchábamos de alguna manera en ese fragmento de audio de H que escuchábamos anteriormente declarando hoy en día ante Fiscalía. Luego de un intercambio que tuvieron H y Bustillo, justamente vinculado a esto, a la no intención de divulgación de estos chats por parte de Bustillo, H lo que hace para ampararse, yo supongo, es enviar, y esto lo divulgó también el Seminario Búsqueda, enviar una carta hacia Bustillo, pero entendiendo en este expediente de la edición de jurídica, diciendo que era Bustillo quien tenía que decidir qué información se incluía y qué información no. A lo que Bustillo al otro día responde que en realidad eso es tarea de la subsecretaria, Carolina H. Entonces, es en ese momento que H decide justamente entregar en un sobrecerrado las conversaciones que tuvo, en un sobrecerrado y reservado, las conversaciones que tuvo con Maciel. Las entregó en el último día que podían hacer respuesta a la justicia. Sin embargo, ese sobrecerrado no llegó a la justicia. Eso es lo que conocimos ahora, ¿verdad? Y llega en un momento posterior, luego de este intercambio con la FLUF, en la que, según declara Carolina H., esa información había sido eliminada por la FLUF y luego de ser presentada nuevamente por Carolina H., también a solicitud de la FLUF, es que llega a la justicia y a partir de la justicia llega a la oposición de gobiernos de Cielo y Frente Amplio y divulgan esta información que hoy en día conocemos. Ha habido declaraciones cruzadas entre gente vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior por este tema. ¿Qué surge de los audios a propósito de este punto que planteo? Bueno, en este momento que todavía no habían declaraciones públicas sobre este aspecto, ya Agusticho habla de la responsabilidad del Ministerio del Interior y, de hecho, en el audio que vamos a escuchar ahora, dice que si Maciel, si Guillermo Maciel, divulga estos audios, se estaría incriminando solo. Es decir, entendiendo que hay un crimen en lo que envuelve el pasaporte, en la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Maciel tiene los mismos whatsapps que yo. ¿Quién mata? No, Maciel. Ah, tiene los mismos whatsapps, sí, claro. Claro, pero bueno. Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. ¿Se pegaría un tiro en el pie? Sí, claro, pero a mí, cuando se sepa la investigación... Maciel no zafa. Mandando un transcentaje a vos, no zafa. No, pero el tema es que... La responsabilidad primaria, los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no, es el Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él, y además superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo. ¿Me entendés? No, eso está claro. Entonces, yo no creo... Me parecería una normal si hace eso. Se incrimina solo. Sí, claro, pero el tipo, ¿te acordás que eso ya lo volanteó? Sí, porque es un tarado. Pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa. Que no zafa por ahí. Sí. Sobre Caliente, yo creo que el tipo fue un tarado. Un tarado. Yo cuando lo sentí en el Ministerio del Interior de la Casona del Prado, decí lo que dijo, ya no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que me quedé helado. Sí, sí. Me di cuenta que es un tarado. Cuando estábamos hablando disputadamente de que la interpelación ni siquiera mencionaron WhatsApp, decir que hubo comunicaciones, como dijimos, además. Sí, sí, sí. La verdad es que dijimos, no, hubo comunicaciones, chau, y lo dejamos por esa plata, y nadie preguntó si eran WhatsApp, si eran por escrito, si eran verbales, nadie preguntó. Y zafamos bien. Bueno, ahí claramente el Canciller Bustillo está hablando de ciertas conversaciones que se dieron posteriormente a la interpelación que se llevó a cabo justamente por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. En realidad entiendo que se refiere a lo que hablaron, a un acuerdo previo sobre qué declarar en la interpelación, justamente. Dice que habían acordado no divulgar que existían estos chats y decir en sentido general que existían determinadas comunicaciones. Lo mismo que en el primer audio le iba a solicitar a la división de jurídica que consultara con respecto a comunicaciones, no concretamente sobre WhatsApp. Y esto es lo que nos demuestra de alguna manera es que H, en su declaración, que fue este año en junio, con respecto a su declaración siendo interpelada por el Parlamento uruguayo, ella decía que no había mentido, pero que sí había seguido la línea que se había acordado para la defensa. Es decir, que había un acuerdo sobre qué decir y qué no frente al Parlamento en esta interpelación. Y de hecho, en la nota de búsqueda en la que se difunden estos adiós, se termina diciendo algo que para mí no es menor, una declaración de H ante Fiscalía en la que dice, si yo hubiera accedido a todo esto que me pedían, hoy seguiría siendo la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo H en Fiscalía, pero hubiera cometido un delito y no dormiría tranquila y creo que la dignidad está por arriba de cualquier cargo que pueda tener. Gracias Julieta por el...